En el invierno el que no ha vivido es duro, porque el que no está acostumbrado, pero yo que estoy acostumbrada. Ya de por sí tenemos muchos problemas con el hecho de salir a la calle. Cuanto ni más si tenemos que desplazarnos que lo tenemos que hacer a cada momento, pues porque tenemos muy pocos servicios en el pueblo. Ir a la consulta del médico, si el médico no puede llegar, ir a la farmacia o ir a comprar. Como le digo, en esta casa que tenemos nosotros ahora eran cuatro familias y ahora están nosotros solos. Pues cuando nieva mucho, mucho, tienes que coger las palas y quitar la nieve. Hacemos el caminito y con ese caminito vamos a escuela. Pues cuando en Madrid nieva dos dedos, ellos no van al colegio y aquí da igual lo que nieve te toca ir al colegio. El problema es que hay pocos alumnos en el pueblo y en el momento en el que ciertos alumnos terminen su periodo de estar aquí en la escuela, pues claro, se tendrán que marchar a un instituto, bien sea en Pueblo Grande, como pueda ser Mora de Rubielos, o directamente a Teruel. Lo que establece la ley es que la escuela, al no tener el número suficiente de alumnos, tuviera que cerrar. ¿Qué pasaría si viniera una familia con tres niños, por ejemplo? Pues implicaría que la escuela podría permanecer mucho tiempo y más si esos niños fuesen pequeños, es decir, tuviesen cuatro o cinco años. Nosotros tenemos que intentar por todos los medios ganarle la batalla al invierno. Llegó Skoda con su propuesta de hacer esta campaña de los guardiades del invierno y nos encantó. Nos propusieron hacer un vídeo para ver cómo nos enfrentábamos en Valdelinares al invierno. Ha sido todo un éxito y como recompensa a este vídeo, pues ahora nos van a entregar un Skoda Scout. El coche nos serviría para dar un puesto de trabajo a una persona que estamos buscando por el tema del colegio, porque tenemos falta de niños, entonces estamos buscando una familia. La intención nuestra es, más que nada, para servicio municipal, para la gente del pueblo. Para llevarlos, por ejemplo, al centro de salud que está a 20 kilómetros, para bajarlos al autobús que llega al pueblo cercano. Al final de toda esta aventura, Skoda ha decidido contar nuestra historia en televisión. Entonces, estamos muy entusiasmados pensando que esto lo va a ver muchas familias y así a lo mejor alguna decide venir a vivir a Valdelinares con nosotros. Estaba en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza y yo, lo que más me gusta es mi pueblo. Dice que la tierra que nací, por madre la conocí. Gracias. 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 Gracias.